Se inició la competencia de esta manera, 800 metros llanos en femenino. Vamos a ver cómo le va. En una de las competencias más reñidas que tiene el atletismo también, 800 metros llanos. Bueno, es así Richard, son dos vueltas completas a la pista, los primeros 100 metros por andar y del. Y luego el Rigen Carril Libre, primer carril para todas las corredoras, para no correr de más. Una prueba muy rápida, muy táctica también para definir posiciones por el ataque que necesitan las corredoras a realizar en esta prueba. Primero Brasil, liderando la competencia en estos primeros 400 metros. Uno, dos de Brasil, muy de cerca la colombiana y también la atleta de Uruguay. Carolina de Oliveira, de Brasil, liderando la prueba. Atención, que Colombia hace su movida con la atleta Helen Dayam, Tenorio Arboleda. Se pone interesante la competencia. Anita Poma de Perú empieza a rematar, últimos 200 metros. Atención, la atleta peruana sacando amplia zancada con número 271 en el pecho, tratando de llevarse el primer lugar, rematando con todo. Atención, que la peruana se viene con todo. Anita Poma de Perú. Y el segundo y el tercer lugar va a ser para Brasil. ¡Sensacional carrera!